Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo ¡Elié! ¿Y qué palo bachaste? Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará Eso no quiso llorar, pero tú lo amas Que no te valorizo cuando te beso te hechizo Eso no te utilizo y hasta te embarazo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un pobre diablo, llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo Pobre diablo, llora por un pobre diablo, llora por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo, llora por un pobre diablo, llora por un pobre diablo to doble Pobre diablo llora por mí, yo soy tu pobre diablo Pobre diablo llora por mis dios, soy tu pobre diablo Pobre diablo Pobre diana Pobre diana